hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos la prueba de pago de uniclick la tercera vez que recibimos dinero de esta plataforma os voy a enseñar aquí la el pago han sido unos cuatro dólares recibidos a través de payer es una plataforma donde aparte de recibir dólares también podemos recibir los pagos de las páginas de rublos donde los pagos de ser instantáneos o en este caso suele ser bastante más rápidos que en otras plataformas y lo podéis ver han sido un total unos cuatro dólares con 32 la plataforma es una página de ver anuncios aquí la tenéis con una característica de decir que para poder retirar hay que cumplir en este caso dos condiciones es decir tener mínimo dos dólares acumulados y dos mil puntos de retiro que son los casos points la página es si conocéis las páginas ptc funcionan prácticamente todas igual aquí os va a decir un consejito por ejemplo si queréis si queréis ganar dinero normal tenéis todos estos anuncios pero tenéis los anuncios bonus ads que es lo que son los que yo recomiendo hacer porque nos dan 10 casos points los anuncios que tengan un valor de 0,001 los de 0,005 darían 5 puntos y los de 0,002 cambio no hay ninguno darían dos puntos os recomiendo ir directamente aquí hacerlo de 0,001 y si queréis hacer los de aquí o los de aquí que estos dan entre los cuatro sumarían un céntimo es decir un céntimo al día por ver estos anuncios y la verdad que está bastante bien porque nosotros vamos a ir sumando ganando puntos y en el momento que lleguemos a los dos dólares vamos a poder retirar que otras formas tenemos de ganar puntos pues si nos vamos aquí la sección de offer walls en offer walls nos vamos aquí a estos a este apartado tenemos todos estos muros de ofertas donde aparte de ganar dinero que suelen ser mejor pagados que los anuncios que os acabo de enseñar y nos vamos a conseguir más puntos a medida de que mayor cantidad o mayor complejidad de esa tarea vamos a ganar más puntos tenemos tenemos encuestas tenemos también ver anuncios jugar a juegos de móvil descargar aplicaciones descargarse en páginas básicamente pues aquí tenéis otra opción o alternativa más para ir sumando el pago como he dicho es la tercera vez que nos pagan es una página que está funcionando bastante bien y que os recomiendo que le echéis un vistazo y que también os registréis en payer porque tenéis la opción de recibir pagos mucho más rápidos que en otras plataformas además si trabajáis en páginas de rublos no vais a tener que esperar absolutamente nada en recibir vuestro dinero y bueno desde aquí me despido desde llena tus bolsillos os recuerdo tengo un blog llamado 100 tus bolsillos puntocom os recomiendo que entréis abajo en el cajón de la descripción os dejo un enlace para que entréis a este artículo y veréis toda la cantidad de negocios que hay disponibles todas las pruebas de pago todos los tutoriales y guías que vamos publicando y a través del canal de youtube si no estás suscrito suscríbete si te gusta el contenido te resulta interesante y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós